¿Qué es la mesa redonda sobre los retos de la sociedad digital para las ingenierías, las ciencias sociales y las humanidades? La mesa redonda de hoy abre con la temática sobre las brechas digitales y estarán con nosotros conversando sobre el tema Ramón Rubio, profesor de ecodiseño y dibujo industrial en la Universidad de Oviedo desde el 2001, promotor del título propio en impresión 3D creativa y director de la cátedra Media Lab de la Universidad de Oviedo. Bienvenido. Él estará abordando, su intervención será sobre los Media Lab, los laboratorios de creación digital abiertos con un carácter transversal e innovador, dando respuesta a la problemática de las brechas digitales, sobre todo lo que hace a la problemática en la formación de los ingenieros que desconocen el uso en profundidad de las tecnologías 4.0, ya demandadas por la industria, un conocimiento no solo técnico sino ético de las tecnologías y él estará conversando sobre la temática. Monique Leiva, ingeniera, investigadora de ingenio y doctora del programa de doctorado en desarrollo local y cooperación internacional de la Universidad Politécnica de Valencia, graduada en Sociología en la Universidad de Valencia y máster oficial universitario en cooperación al desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, especialidad de gestión de proyectos y procesos de desarrollo. Actualmente, investiga temas relacionados con la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, facilitando procesos de investigación a acción participativa, con videos participativos y cartografía social junto a diferentes actores sociales. Nos estará presentando la toma social creando videos para el cambio, es un proyecto de investigación a acción, con videos participativos dirigido a la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, impulsado por ingenio. El proyecto contó con la participación del alumnado proveniente de diferentes ramas de formación técnica, ingeniería, el equipo interdisciplinar de facilitadores y seis colectivos sociales, que están desarrollando en Valencia diferentes soluciones sociales y tecnologías relacionadas con la movilidad, la alimentación y la energía. En representación de Claudio Herrera está María Teresa Santander Gana, bienvenida, ingeniera industrial y doctora en filosofía de las ciencias y de la Universidad de Santiago de Chile. Respecto a la exposición, un análisis de caso específico, el caso del diseño del proyecto Facultad 2030 en la Universidad de Santiago de Chile, la Facultad de Ingeniería. Tarea realizada en conjunto con académicos de diversos campos epistémicos y cuya finalidad era establecer puentes, tanto en pregrado como en posgrado, y conexiones entre la ingeniería y el ambiente de las ciencias sociales y la filosofía. Finalmente, Cipriano Barrios Alonso, bienvenido, licenciado en química en la Universidad de Oviedo y doctor en el mismo por la Barcelona, profesor agregado y catedrático de bachillerato de física y química entre 1978 y 1993, profesor titular de filosofía en la Universidad de Oviedo desde 1993. Tal presente, sus líneas de interés son la filosofía natural, la historia de la ciencia y la tecnología y los estudios sociales de estas. Desde mediados de los años 70, para la realización de su tesis y posterior trabajo de investigación, ha estado utilizando distintos medios de computación, desde las primeras calculadoras programables a varios sistemas, mini ordenadores para cálculos científicos. Durante su etapa, como profesor de bachillerato, estuvo fuertemente implicado en la introducción de medios informáticos en la educación, participando como coordinador en varios proyectos de este tipo. En ese sentido, su intervención estará basada en una introducción histórica al estado actual y su experiencia personal desde mediados de los años 70, con el uso de computadores tanto en la investigación como en los aspectos educativos, así como sobre la propia historia y perspectiva en ese campo. Damos la palabra entonces a Ramón Rubio. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. La verdad es que es una gozada para mí, personalmente, y hablo un poco también en representación de la ingeniería, estar en la Facultad de Filosofía, en un foro iberoamericano donde se tratan temas de tecnología y ciencia, sociedad, en definitiva, algo que para nosotros son humanidades, y que desde el punto de vista de la tecnología en la que estamos embebidos casi todos los días, pues terminamos echando de menos. Y esa es un poco la razón por la que yo creo que estamos aquí. Gracias, profesor Cerezo, por la invitación. Voy a ser muy breve. Cuando se nos invita a participar en un foro, en una mesa redonda sobre brecha digital, nosotros los ingenieros tenemos que enterarnos un poco de a qué nos referimos con eso. Son campos en los que no nos movemos y tratamos de entenderlos. Entonces, yo no sé si estoy en la línea o no, pero nosotros personalmente desde el campo de la ingeniería brecha digital no notamos. Y entonces, pues, accedemos a documentación y vamos al INIE y vamos a informes recientes de la Fundación Alternativas, por ejemplo, y vemos que se está reduciendo la brecha digital, creemos. Parece ser que son números más o menos objetivos. Estamos a nivel europeo, pero lo que sí notamos es que la brecha digital que se va cerrando cada vez es más profunda. Es decir, parece una paradoja, pero lo vemos así. Es decir, es más pequeña y más profunda. Entonces, lo que sí notamos es que la brecha digital se está convirtiendo en una brecha de conocimiento digital, aunque las tecnologías parece que están cada vez más. Y todo lo que comento es una opinión personal desde el ámbito de la ingeniería. Yo creo que la mesa a lo mejor luego abre el debate. Como decía, lo que notamos es que cada vez hay un menor conocimiento, dominio, quizás en palabras del profesor Quintanilla, un mayor alineamiento de la tecnología. Puede ser que tengamos acceso a través del móvil a internet, que tengamos cada vez más ferias, más congresos. Esta semana, el jueves, va a empezar un congreso organizado por los propios alumnos de ingeniería sobre industria 4.0. Durante cuatro días en Gijón va a haber stands, conferencias, talleres, abiertos a toda la ciudadanía para que manejen y manipulen tecnología. Sin embargo, notamos que ese conocimiento, ese dominio, ese saber hacer, no existe. Nuestros alumnos, en la escuela de ingeniería, acaban el cuarto curso, y puedo decir que acaban el cuarto curso de grado, acaban su sexto curso, los dos años de máster, sin haber tocado una impresora 3D, sin haber programado un dron, sin haber hecho un software o manejado un software de Big Data o sin haber creado un pequeño dispositivo de internet de las cosas. Y son tecnologías que salen en las noticias a diario y tecnologías que las industrias cada vez demandan más. Entonces, esa fue quizás nuestro primer empujón como profesores para decir ¿qué estáis haciendo? O, mejor dicho, ¿qué no estáis haciendo? A raíz de esto, hace un par de años se nos ocurrió una idea. Dijimos, tenemos que cambiar la formación en temas de Industria 4.0. No podemos hacerlo a través de cauces formales de la universidad, porque sería cambiar planes de estudio, que sabéis la inercia que tienen estas cosas. Y cuando quisiésemos implantar algo ya estaría obsoleto. Entonces, se nos ocurrió crear un espacio al que hemos denominado Media Lab, inspirado en otros Media Labs. ¿Qué es un Media Lab? Bueno, pues no tiene una definición concreta y quizás parte de su riqueza está ahí. Son espacios de experimentación, innovadores, espacios de fallo, espacios de construir futuro. Primero, quizás el más destacado, el más mediático, sea el Media Lab del MIT. Hay otros Media Labs, hay Media Labs en Salamanca, hay Media Labs en Granada, hay Media Labs no universitarios, como puede ser el Media Lab Prado en Madrid. Laboratorios abiertos a la ciudadanía, a cualquier persona que quiera manejar, que quiera hacer, que quiera aprender. Estamos poniendo en marcha la Universidad de Oviedo un Media Lab. Un Media Lab que toque tres capas, que toque la capa de la tecnología. Es un poco la razón que nos lleva a crear este espacio. No hay conocimiento. Un Media Lab que utilice esa tecnología para algo. Es decir, vamos a desarrollar proyectos, vamos a trabajar en ciertas líneas de trabajo que tengan una mirada al mercado o una mirada, mejor dicho, al mercado, a la sociedad. Es decir, a la sociedad en su conjunto. Que tengan impacto social, que se pueda generar una patente, que pueda tener cierta explotación. Esas tres capas son las que forman el Media Lab de la Universidad de Oviedo. Estamos creándolo ahora y probablemente en junio tengamos su inauguración y su puesta en marcha. Es un poco la respuesta que nosotros queremos dar a esa necesidad que tenemos de hay que cambiar algo aquí. El desarrollo de esos proyectos tiene que ser, y digo tiene, humanístico. Serán aplicaciones de tecnologías 4.0, pero tienen que, la ética, la mirada social, tienen que liderar esos proyectos. Si no, no vamos a estar haciendo las cosas bien. Para nosotros supone una oportunidad de acercarnos a las humanidades y tenemos que meter las humanidades en el desarrollo de esos proyectos tecnológicos. Y cuando digo proyectos tecnológicos, voy a citaros un ejemplo en el que estamos empezando a trabajar. Desarrollo, por ejemplo, mismamente de medidores, sensores de CO2 que tomen medidas de niveles de CO2 y que se publiquen en una web. El desarrollo tecnológico es un desarrollo más o menos sencillo que pueden desarrollar un chico de secundaria con una guía, con un experto. Entonces, se nos ocurrió, todos los colegios de Gijón, los 25 institutos de secundaria y colegios de Gijón, van a desarrollar su propio aparatito. Desde cero. Eso nos va a permitir que los alumnos conozcan desde cero qué es lo que está pasando en ese equipo. Cómo mide, cómo se alimenta, dónde va a estar colocado. Al final lo colocarán en el sitio más adecuado de su colegio. Cómo, qué datos son los necesarios que mida. Cómo transmite esos datos a un servidor público accesible a través de la web. Entonces, ese tipo de proyectos son los que nosotros queremos trabajar. Donde tendremos involucrados a antropólogos, a filósofos, a ingenieros, electrónicos y empresas también. Porque también creemos que forman parte de la sociedad y tienen que apoyar, liderar, sugerir y aportar ideas en este trabajo. Es uno de los ejemplos, pero se nos está ocurriendo un montón más. Si se os ocurre alguno a vosotros, nosotros somos un laboratorio abierto de ideas. Encantados de contar con vosotros y de que participemos conjuntamente en el desarrollo de proyectos nuevos. Por mi parte, nada más. Era la introducción. Tengo aquí un poco el esquema. Si queréis, luego podemos hablar más tranquilamente o sugerir ideas acerca de esta idea. En la que desde el minuto cero, el medial lado de la Universidad de Oviedo, están colaborando profesores del Departamento de Filosofía. Que no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros y que hayamos venido aquí a contaros. No, sino que está creciendo conjuntamente con vosotros. Muchas gracias. Un aplauso, ¿no? Buenos días. Bueno, primeramente agradecer a Juan Carlos y toda la organización del foro. Me parece que es muy importante estos espacios para también establecer, construir redes, ¿no? Entre lo global y lo local también, ¿no? Y, bueno, compartir esas prácticas, ¿no? Yo siempre me gusta destacar la parte de la práctica, ¿no? ¿Puedes poner mi presentación, por favor? ¿Puedes poner mi presentación? La universidad, pues, suele estar, pues, centrada, ¿no? En sus murallas. Y le cuesta, ¿no? Nos cuesta salir de ella, ¿no? Entonces, quería agradecer, pues, eso a Juan Carlos, también, pues, al equipo de Ingenio. Yo soy una de las integrantes del equipo, ¿no? Pero somos un equipo de investigadores bastante grande, de ciencias sociales en la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Una universidad politécnica, ¿no? Entonces, os voy a contar, pues, uno de nuestros proyectos, el proyecto Toma Social, creando vídeos para el cambio, que surge dentro de Ingenio, dentro de este equipo multidisciplinar. Yo creo que es otro punto importante de la universidad, ¿no? Dejar esta verticalidad en la producción del conocimiento, ¿no? Dejarla un poco al lado, ¿no? Y no olvidarla que existe para recordarnos que tenemos que romper esta verticalidad. No solo hacia el alumnado, pero también hacia nuestros compañeros y compañeras, ¿no? En la producción del conocimiento. No somos expertos en todo y necesitamos, pues, equipos multidisciplinarios, ¿no? Para poder producir conocimiento significativo, ¿no? Entonces, la experiencia del proyecto Toma Social, pues, somos ingenieras, ingenieros, yo soy socióloga, pues, pues, también, pues, tenemos diferentes formaciones, ¿no? Dentro del equipo. Y el proyecto Toma Social, pues, empieza en la politénica, dirigido al alumnado, al alumnado de toda la politénica, ¿no? Entonces, hacemos un llamamiento, pues, público mediante un vídeo, pues, que eso tampoco es muy usual. Creamos un vídeo, producimos un vídeo para poder difundir el proceso del proyecto Toma Social, invitando a los alumnos y alumnas a ser parte de un proceso de investigación, acción participativa. Entonces, ahí ya estamos, pues, poniendo en evidencia, pues, el tipo de investigación que estamos realizando en la universidad, ¿no? Una investigación, pues, basada en los principios, ¿no? De Pablo Freire, donde hay una relación horizontal entre los expertos y el alumnado, ¿no? Y que este alumnado, pues, también deja de ser objeto de estudio, ¿no? Y pasa a ser sujeto activo en la producción del conocimiento. Entonces, en temas de brecha digital, esto también es muy importante, porque dentro de la universidad no estamos, muchas veces, ¿no? No voy a generalizar, pero no estamos utilizando las redes sociales, no estamos utilizando herramientas audiovisuales, mientras que vivimos en una sociedad de pantallas. Tenemos pantallas por todos los lados. Entonces, ¿cómo no vamos desde la producción de conocimiento a utilizar estas herramientas, ¿no? Para difundirlo, para divulgarlo. Entonces, utilizamos, pues, esta es la página, en su momento, del proyecto Toma Social, donde reúne, pues, información significativa sobre los procesos que hemos desarrollado y que, si os apetece, pues, profundizar, ahí tenéis toda la información. Y, además, juntamente con la página, utilizamos el YouTube, el Facebook y el Twitter, ¿no? Entonces, eso ha sido un reto también para nuestro equipo, ¿no? De, digamos, dentro del Toma Social, porque no utilizábamos nosotros a nivel personal algunas de las redes, ¿no? O utilizábamos de forma personal. Y aquí empezamos a utilizar como una forma de transparencia hacia el proceso mismo, ¿no? Donde estamos relatando, recogiendo este proceso y nos sirve de canal de comunicación, no solamente con las personas que están participando en él, pero también hacia afuera de él, ¿no? ¿Puedes pasar un poquito? Entonces, aquí, el vídeo participativo, pues, hacemos esta llamada, ¿no?, al alumnado y empezamos un proceso, un proceso donde hay un equipo de facilitadores. Llamamos facilitadores porque, aunque dominamos la teoría, también queremos repensarla, ¿no? Entonces, por esto, esta horizontalidad. Y la herramienta del vídeo participativo, pues, a nivel procesual, ¿no? Entonces, aquí partimos, pues, de marcos teóricos que estamos utilizando, como el desarrollo humano, el enfoque de capacidades, la comunicación para el cambio, para dar una pequeña formación en el principio del proceso, que suele durar de tres a cinco meses, ¿no? Y a partir de ahí empezamos con el proceso del vídeo, ¿vale? Entonces, el proceso del vídeo, pues, es sin guión, porque nosotros no vamos a hacer el vídeo para las personas. ¿Quién va a hacer el vídeo? Son ellas mismas. Y ellas van a decidir todo el proceso de producción de esta narrativa audiovisual. Entonces, ahí, en el primer tomate social, también estábamos experimentando con una herramienta. Incluso muchos de nosotros no habíamos nunca, ¿no?, realizado un vídeo de su principio al final, ¿no? Entonces, aquí, esta visión, pues, de los procesos, de las etapas, que ahora voy a profundizar, íbamos aprendiendo unos de los otros, porque a lo mejor uno de los alumnos que venía de Teleco o de Bellas Artes, pues, tenía bastante conocimiento, ¿no?, sobre la elaboración de vídeos, ¿no? Entonces, aprovechábamos estos espacios para poner en valor este diálogo de saberes y de prácticas, ¿no? ¿Me puedes pasar? Y, además, esta visión de la comunicación para el cambio, porque ahí conecto con lo que estábamos reflexionando ayer, ¿no? Tenemos una cantidad de información y hay que saber discernir, ¿no?, separar qué es la información válida, lo que es la información, pues, que es falsa, ¿no? Entonces, también, en este proceso hay que formar, hay que formar y hay que crear espacios dentro, no solo de la universidad, pero también dentro del sistema educativo, donde el alumnado reflexione sobre la violencia simbólica, sobre los estereotipos de género en los medios, ¿no? Y esto es importante, incluso en la fase adulta, como adultos, muchas veces tenemos toda esta información y ya es tan simbólica esta violencia tan invisible que lo aceptamos continuamente que esté ahí presente, ¿no? Sin tener esta visión crítica de ella. Entonces, el proceso empieza así, pues, éramos el primero, hemos realizado dos procesos, éramos, eran 15 alumnos, más los facilitadores sociales que éramos cinco. Entonces, en el proceso, el alumnado empieza a reflexionar sobre otro concepto, que es la innovación social colectiva, ¿no? En cómo experiencias que están en la sociedad, desde la base social, están sin el conocimiento experto, muchas veces, diseñando y proponiendo soluciones tecnológicas o sociales para poder afrontar problemáticas locales y globales, como, por ejemplo, el cambio climático, el consumo, las relaciones de consumo, o, por ejemplo, hasta la inmigración. Entonces, este alumnado ha tenido que reflexionar y identificar qué colectivos en la ciudad de Valencia estaban proponiendo este tipo de soluciones. Entonces, ahí empezamos a reflexionar sobre sus prácticas. Invitamos a estos colectivos sociales a participar en el proceso por medio del alumnado, ¿no? El primero momento. El segundo toma social ya han sido los propios colectivos sociales que han participado activamente en el proceso. Pero me voy a detener en el primero, ¿no? Donde ha sido el alumnado que ha traído, ¿no? Que ha creado este vínculo con las organizaciones y se han dispuesto a crear una narrativa audiovisual transformadora donde la organización está continuamente trabajando en consenso y se ve representada su práctica en esta narrativa. Entonces, en este proceso hemos tenido la participación activa de organizaciones o NGDs que están trabajando, por ejemplo, con el consumo responsable en la Universidad de Valencia, un grupo de consumo dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Luego, un muerto urbano, que es el Dómada, que surge en un barrio de Valencia y se apropian del espacio público. Entonces, un grupo de alumnado les acompaña para conocer en profundidad su práctica, para saber por qué lo hacen, cómo lo hacen y qué cosas están desarrollando y qué implicaciones tienen esto en la sociedad, en el barrio. Entonces, aquí reúne una serie de colectivos sociales que nos acompañan en este proceso. Entonces, aquí vemos cómo la IAP, a partir de sus principios, se conecta con el vídeo participativo. Entonces, aquí están cada una de las etapas del vídeo participativo, pues el diagnóstico, donde nosotras y nosotros hemos estado reflexionando sobre las prácticas, hemos decidido, pues vale, vamos a hacer un vídeo sobre Soma Energía, que es una cooperativa de consumo de energía, energías renovables. Entonces, a partir de ahí, crea este diálogo entre el colectivo social y el alumnado. Entonces, vamos como creando este diagnóstico, luego planificamos qué queremos contar en esta narrativa audiovisual, cuáles son los actores importantes que el alumnado tiene que entrevistar para poder hacer, qué tomas, qué imágenes son relevantes para crear el storyboard, el guión. Y luego, pues la producción, cómo utilizar la cámara. Claro, hoy con los móviles, muchos jóvenes hacen vídeos verticales. Luego, en una pantalla, no, vídeos verticales, que una pantalla no sale bien. Entonces, poner en evidencia todos estos conocimientos técnicos, que muchas veces lo tenemos como asumidos, que lo sabemos, pero que no llegamos a bajarlo. Entonces, este proceso, este ciclo, va acompañado de espacios de reflexión colectiva, que hemos llamado, donde estamos, además, compartiendo diferentes experiencias, pues, si eran cinco grupos, cada uno de esos grupos estaban con un colectivo diferente. Entonces, nos reuníamos y reflexionábamos sobre las diferentes prácticas, ¿no? Y si estas prácticas estaban contribuyendo a la justicia social, ¿no? Entonces, aquí, una de las partes más importantes es esta proyección interna, donde una vez ellos ya tienen la narrativa audiovisual, las vemos en colectivo, ¿no? Y cada uno, pues, aporta su visión sobre la narrativa. Pues, aquí a lo mejor podrías hacer tal cosa, o aquí realmente no se entiende lo que pretendías, o qué pretendías, ¿no? Este diálogo continuo. Y luego, la proyección pública. La proyección pública de los vídeos, para nosotros, es algo muy importante, porque pasas a, digamos, dejas de tener una audiencia controlada y puedes abrir esta audiencia a personas que no han estado activamente participando a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, la capacidad multiplicadora del vídeo, ¿no? Como deja de ser el proceso y pasa a ser un producto, un producto que puede llegar a muchas personas, ¿no? Por las redes sociales. Entonces, aquí también hemos utilizado, que eso también ha sido un aprendizaje nuestro del proceso, que, claro, había estas personas de los colectivos sociales, como os comenté, no eran expertos. Algunos, pues, no tenían formación, era gente de la base social, que algunos no tenían ni la secundaria, ¿no? Entonces, ahí nos surge la necesidad de crear materialmente representaciones de las cosas que queríamos evaluar, evaluar en el proceso que para el equipo era importante, ¿no? Entonces, queríamos tener presente estos principios del Pablo Freire, ¿no? Estos principios de horizontalidad, de participación, de producción de conocimiento colectivo para el cambio. Entonces, hemos elaborado, pues, un muñeco de Pablo Freire, un muñeco de Bandana Shiva, que para nosotros representaba la participación, ¿no? La incidencia política, la naturaleza, ¿no? Y el otro de Isiar Boyain, una directora de cine española, que para nosotros representaba el producto. Este producto audiovisual llega, comunica, está bien como producto, es una imagen agradable a los ojos, te sugiere otras cosas que te sugiere, ¿no? Y luego, a partir del primer proceso, nos hemos dado cuenta que todavía nos faltaba una, un eje de evaluación que incluso surge y es propuesta por las propias personas que estaban participando en el proceso, ¿no? Que son los sentimientos y las emociones, algo que está muy distanciado de la academia, ¿no? Que no tenemos en cuenta cómo están las personas. Entonces, ahí surge Frida Kahlo, ¿no? Donde representamos estas emociones y donde en los procesos de reflexión colectiva, Frida Kahlo nos recordaba la importancia de estar sin porcent. O si no estamos sin porcent, que al menos el otro sepa que no estás, ¿no? Y lo tenga eso en cuenta. Entonces, nos servía para también evaluar a lo largo de todas estas etapas del vídeo participativo, estos ejes de evaluación, ¿no? ¿Puedes pasar? Entonces, aquí, pues, la foto de arriba, pues, refleja esta horizontalidad, donde estábamos todos ahí reunidos. Vale, gracias. Y también refuerza algunos de los resultados que hemos tenido, ¿no? Pues, este diálogo intergeneracional, este diálogo de saberes, donde el alumnado se está dando cuenta mediante el proceso de las actividades, de la labor de estas ONGDs o de estos movimientos sociales o de estas experiencias de los colectivos en el territorio, reflexionando sobre las problemáticas del territorio, pero también de este territorio global, ¿no? Que no estamos, estamos frente a problemáticas que son globales, ¿no? Como, por ejemplo, el cambio climático y estas narrativas transformadoras. Porque, claro, no queríamos producir cualquier vídeo, queríamos producir un vídeo que llegara y que produciera un impacto en la sociedad, que la sociedad pueda reflexionar sobre estas narrativas transformadoras, sea apuntándose a un grupo de consumo, sea cambiando su energía por una energía renovable, bueno, en fin, diferentes narrativas, ¿no? Sí, gracias. Y aquí son fotos de dos proyecciones públicas que hemos realizado en los vídeos, una ha sido en la Feria Alternativa de Valencia, que eso para nosotros ha sido muy, muy importante. La Feria Alternativa de Valencia es un evento que ocurre gracias a la autogestión de diferentes colectivos sociales que están trabajando la soberanía alimentaria, el consumo responsable, la agroecología, bueno, en fin, reúne, está autogestionada por ellos, ¿no? Y está realizada en un espacio abierto, en un espacio público. Entonces nosotros nos identificamos ahí no como universidad, ya como un colectivo social, ¿no? Toma social como un colectivo social y vamos a la Feria Alternativa, y somos uno más, y proyectamos ahí los vídeos. Y a partir de proyectar los vídeos, creamos espacios de diálogo con la ciudadanía, ¿no? Aumentando todavía más este efecto multiplicador, ¿no? Del vídeo. Aquí, por ejemplo, en el canal de YouTube, pues tenemos diferentes vídeos que han sido resultados de estos procesos, ¿no? Entonces, pues, si queréis dar un vistazo, pues eso es Toma Social, Criando Vídeos para el Cambio. Si pasas, por favor. También aquí, pues diferentes, también tenemos uno que es el vídeo participativo, que lo hemos elaborado nosotros y nosotras, desde el equipo, para también, pues, crear un producto. Esto sí que es un producto, no da un proceso, pero para que otros alumnos y alumnas también vean y conozcan lo que es la herramienta del vídeo participativo. Y luego, a partir de ahí, surgen otras experiencias desde nuestro equipo de ingenio, como es el aprendizaje en acción, que llevamos al nado a un barrio marginado en la ciudad de Valencia, y estamos ahí con ellos dos semanas trabajando. Y la otra experiencia es del cuerpo a la ciudad, ¿no? Donde estamos trabajando con alumnado del cuarto de primaria de un colegio público en la ciudad de Valencia. Gracias, por favor. Y aquí también, pues, esta vertiente, que a nosotras nos parece muy importante, ¿no? Todo el proceso de producción de conocimiento colectivo tiene que tener una difusión, tiene que tener una acción, una acción que repercuta en la sociedad, que la sociedad, que la ciudadanía pueda tener conocimiento de estos resultados. No queremos producir conocimiento para nuestra, solo para la universidad. No queremos producir conocimiento desde nuestro despacho, ¿no? Entonces, cambia el enfoque de nuestra labor como investigadores y como docentes. Entonces, pues, eso de destacar, pues, que cualquier información que queráis, pues, estamos disponibles, tenéis mi correo, y soy encantada de participar y compartir también estas experiencias desde nuestra práctica. Muchas gracias. 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 Gracias, José Antonio, por invitarme. Es un gusto estar aquí, un gusto volver a estas conversaciones. Gracias, José Antonio. Gracias, José Antonio. La Corfo es el espacio de gobierno destinado a la vinculación con la empresa, al desarrollo productivo y que ve de natural vinculación con las facultades de ingeniería. Y el CONICIT, más bien vinculado con las facultades de ciencia y con la generación del conocimiento, lo cual claramente genera una fractura al momento de pensarse las políticas de desarrollo, tener estas diferencias. También genera una fractura entre las facultades de ingeniería y las facultades de ciencia porque peleamos por los ingresos, peleamos por algo que podríamos llamar el glamour del desarrollo del conocimiento y las facultades de ingeniería se ven en fuerte tensión. Este es un proyecto que se pensó desde el gobierno con apoyo y financiamiento de la Corfo, un apoyo al 2030. Es pensar las ingeniería desde el 2010 al 2030 y cuál es el tipo de ingeniería que queremos hacer y de profesionales que queremos formar. Estuvimos más o menos dos años en el desarrollo del proyecto, pensando los ejes del proyecto, qué es lo que significa pensar una ingeniería con sentido. Y ahí, bueno, partiendo que desde la facultad de ingeniería de la Universidad de Santiago, como dato anecdótico, la única mujer que participó en todo Chile en la formación de estos proyectos fui yo. Yo fui la única directora mujer de todos los proyectos a lo largo de Chile y resultaba siempre como casi ridículo, ¿no? Ser ahí la única mujer permanente. Eso lo digo porque son comunidades muy tribales, muy masculinizadas, con altos niveles de competencia, donde nos miraban con la participación del equipo nuestro. Estaba conformado por antropólogos, sociólogos, ingenieros e ingenieras y ya éramos bichos raros y además yo representaba una facultad de ingeniería de peso, de tradición, que es la que más pesa en Chile en términos de la educación pública, 190 años de universidad. Por lo tanto, ya era raro que lo liderara una mujer. Después sabrán por qué pasó y tal vez podríamos conversar por qué renuncié después de varios años. Entonces, este proyecto, si bien fue muy ambicioso, hoy día yo me atrevo a decir que es una experiencia piloto más y que no va a pasar de ser una cápsula de querer hacer cosas, porque las prácticas en las facultades de ingeniería tal vez deberían tomar otro enfoque. Y es un proyecto donde se fijaron indicadores para medir el cambio, es un proyecto donde discutimos qué es la ingeniería, es un proyecto donde se fueron abriendo espacios de colaboración y nos empezamos a encontrar con resistencias significativas de la propia comunidad. Yo tuve la posibilidad con Claudio de recorrer todo Chile. Las ingenierías en Latinoamérica, hay asociaciones de facultades de ingeniería donde se juntan todos los decanos y conversan acerca de la ingeniería. Y hay asociación del cono sur, que es la CBO, y hay otras donde conversamos de qué es la ingeniería. Y ahí es la máxima expresión del poder y lo que se discute son otras cosas, como en todo este tipo de asociaciones. Y también ellos, de alguna manera, dan cabida a repensar la ingeniería. Y dan cabida a introducir cuestionamientos de lo que hemos hecho en el desarrollo en otros países y cómo hemos sido colonizados con tecnologías extranjeras y cómo tenemos mucha, yo diría, no tenemos capacidad de creación. Uno de los diagnósticos es que la ingeniería dejó de crear, dejó de soñar y simplemente empezó a adaptar, por lo menos en los países latinoamericanos, donde los ingenieros latinoamericanos e ingenieras pasan a ser una suerte de sostenedores de ingenierías externas y no necesariamente creadores, al punto que nosotros hablamos de ingeniería de la chilena, que es una mezcla rara, que no es ni de allá ni de acá y que nos pone mucha tensión. Entonces, al discutir estas cosas, una de las primeras, algo que parecía muy natural, era integrar las facultades de ingeniería porque era un problema país. El primer problema, las facultades de ingeniería no se integran, las comunidades de ingenieros compiten y ya el primer ejercicio de querer integrarnos fue difícil. Nosotros formamos un consorcio de universidades que fue un consorcio, además, atípico. Una pública, una universidad tradicional, privada, pero tradicional, y una universidad privada. En Chile hay una verdadera tensión entre la educación pública y privada y ahí, ese es otro tema, pero eso fue muy interesante porque dijimos, ok, idear a pensarnos la ingeniería, pensémosla en estos tres espacios, el privado, el público y el tradicional público, que son como las universidades que hay allá. Eso nos puso como primer punto de conflicto el cómo se pueden gestar los cambios al interior de las universidades, cómo las universidades privadas conducen las transformaciones y cómo las públicas las conducimos, cómo administramos los presupuestos, tanto las públicas como las privadas, y nos empezamos a dar cuenta que en la propia materialización de la ejecución de los proyectos había mucho conflicto. Porque en una universidad privada, si no te gusta el cambio de malla, te despiden. En una universidad pública no es tan fácil. El sentido de resguardar los espacios en la privada es muy distinto que en la pública. Entonces, frente a todo eso, ponernos a discutir de qué queremos como ingeniería no fue fácil y cómo entendemos las ingenierías puestas al servicio de la industria. En un país donde todavía sigue siendo la ingeniería muy extractiva, donde hay poca agregación de valor, yo me atrevería a decir que la innovación no está en las facultades de ingeniería, está en las facultades de ciencia, y donde los que están innovando y generando nuevos conocimientos son los científicos, que han transitado a empresas biotecnológicas, la nanotecnología, la bioingeniería, la ingeniería matemática, y no en la ingeniería tradicional. Nosotros tenemos casi como que la realidad nuestra en ingeniería, en la tradicional, son las mecánicas, que son ingenierías que pesan mucho y tienen una fuerte tradición y una manera de hacer las cosas, la ingeniería eléctrica. La ingeniería eléctrica, por lo menos en mi universidad, es muy potente y hay una gran construcción de todo lo tipo que... O sea, la robótica no es nada nuevo para ellos, pero no quiere decir que porque tengan las habilidades para generar robots y otras cosas pudiéramos hablar de espacios más frescos. La ingeniería en obras civiles también, la química, la minia, la geomensura y la geográfica, son ingenierías tradicionales con peso, resistentes al cambio, que están muy cercanas a todo lo que es la ingeniería extractiva, por lo tanto cuesta sacarlas de ahí y pensar en nuevas cosas. La ingeniería industrial y las informáticas son las ingenierías más frescas, donde ahí hay una participación más rica en términos de pensarse otros temas. Ese fue el contexto de pensarse este proyecto y finalmente logramos pensar el proyecto, logramos crear y poner ciertos elementos para poder decir hacia allá vamos y nos fuimos encontrando que fuimos elaborando un piloto más en términos de una experiencia más que las comunidades lo ven como, no podría decir, un buen ejercicio para recibir ingresos del gobierno y que no necesariamente nadie estaba dispuesto al cambio real. Resultó ser, este proyecto está hoy día en vigencia y el proyecto está en evaluación desde sus primeros tres años de implementación y vienen los siguientes tres. Entonces en este proyecto se planteaban, como por ejemplo, y ahí yo participé en la creación de incubadoras transversales que pudieran integrar los distintos departamentos y la primera resistencia es que no queremos integrarnos en las facultades, entre los departamentos. Los mecánicos quieren su incubadora, los eléctricos quieren su incubadora, nadie quiere una incubadora integradora, no quieren espacios de cubor, espacios de colaboración, porque las comunidades compiten y la propia disciplina nos lleva más bien a alejarnos que integrarnos. Y eso es lo que pasa en lo cotidiano, porque en el discurso es otra experiencia. El proyecto Ingeniería 2030, uno podría decir, es un ejemplo de la formulación y las aspiraciones que nos fijamos en las facultades a lo largo de todo Chile son muy interesantes porque llegamos a hablar de una ingeniería social, de una ingeniería situada, arraigada, con conocimiento propio, que aportara al desarrollo sin abandonar el crecimiento. Entonces todas esas discusiones se dieron, pero al momento de llevar el trabajo a las comunidades, ahí nos encontramos con que las comunidades de ingeniería son otro mundo, son prácticamente tribus. Y voy a recuperar un poco lo que decía ayer Walter primero, los profesores de ingeniería somos todos ingenieros e ingenieras, por lo tanto no tenemos pedagogía, ni tenemos y replicamos prácticas de nuestros profesores, prácticas que son bastante, uno podría decir, violencia, muy violentas, con mucha carga. Entonces somos los menos docentes que hay, somos los más resistentes a las nuevas metodologías de aprendizaje, no nos gusta que nos muevan de la comodidad. Yo me atrevería a decir que en el mundo de la ingeniería el machismo es grotesco, que todavía hay mucho machismo y que todavía ahí hay un peso. ¿Y qué es lo que le está pasando a estas facultades de ingeniería? Viejas, no en edad, viejas en tradición y pensamiento y que se ven menoscabadas porque están compitiendo con facultades de ciencia, donde las facultades de ciencia son las que contribuyen a los indicadores de excelencia de las universidades, que son todos los artículos ICI, no sé si en España, pero en Chile por cada artículo ICI que un investigador, la universidad recibe un bono cuantioso. Eso va de cara al sistema de acreditación, por lo tanto la acreditación va de cara a los ingresos y va de cara al glamour de lo que estamos haciendo. Entonces la ingeniería tiene poco glamour porque no contribuye a esos indicadores y se ha jibarizado el hacer en ingeniería porque estamos teniendo ingenieros e ingenieras que quieren ser pseudocientíficos, que han perdido su conexión con una ingeniería social, que han perdido una práctica real situada y están queriendo transformarse en lo que no son. Entonces ahí nos encontramos con una formación extraña, una formación que es muy tradicional, con prácticas muy tradicionales. Claro, a ver, hay experiencias maravillosas como la que tú cuentas, hay experiencias de integración, hay válvulas de escape, pero no son más que cápsulas, no son más que experiencias pilotos que permiten respirar, pero que no logran cambiar las prácticas al interior de las facultades. Y lo terrible es que las comunidades más jóvenes están replicando las prácticas antiguas. Y eso es lo que nosotros no pudimos fracturar en este proyecto. Y fue una de las razones por las cuales yo fui incapaz de llevar a cabo un proyecto de cambio porque me choqué, además de la resistencia del poder antiguo, que el poder joven viene tal vez más contaminado. Entonces ahí pensarse, cuando estamos diciendo cambiar una malla, en ingeniería uno podría decir, los académicos, voy a hablar solo de facultades de ingeniería, los académicos no ven con buenos ojos la participación de los estudiantes en temas estratégicos. Los académicos no permiten la discusión de los contenidos, los académicos ven, uno podría decir como, casi como un juego cuando hay un grupo de académicos que nos atrevemos a hacer cosas distintas y pasamos a ser parias en términos de decir, estos son los raros que hacen cosas raras, que hablan de competencia, que ocupan nuevas metodologías. Y claro, como que entre los raros nos juntamos. Y efectivamente hay una red en las facultades de ingeniería de raros que hacemos cosas distintas, pero que no hemos logrado cambiar esta tribu de ingeniería. Ahora, en esta cosa, todo esto, este análisis cultural, fue muy nutrido por Claudio. Claudio, yo me atrevería a decir, yo ya no sé si es antropólogo o ingeniero, tanto juntarse con ingenieros, y se ha ido contaminando, nos hemos ido contaminando, y nos permitió observar cosas. Y también nos permitió observar cómo desde la ingeniería hablamos con mucha liviandad de ciertos elementos. Y adoptamos ciertos vocabularios donde no tenemos espacio, ni no tenemos solidez de trabajo. nos encontramos con una ingeniería instrumental al servicio del crecimiento económico, con ausencia de discusión por lo social, donde hoy día el éxito se ve a través de la innovación y el emprendimiento, donde lo que están haciendo las facultades es compitiendo con las facultades de ciencia, que perdieron su foco, y un proyecto tan lindo como este, que efectivamente era un proyecto maravilloso, se traduce en cumplir indicadores, patentes por patentes, spin-off por spin-off, y número de vinculaciones. Entonces ahí a mí me asalta la duda, y la duda, que es una duda que estoy representando a Claudio, cómo modificamos las prácticas al interior de las comunidades de ingeniería, y cómo generamos nuevos significados y resignificamos algunas cosas. Porque son espacios donde todavía la tradición pesa mucho. O sea, yo no sé si ustedes han tenido contacto de cómo se mueven los mineros. El ingeniero en mina todavía, es como volver al Jurásico, y cómo ellos están, porque además están en una de las industrias más extractivas, y donde no hay ausencia de tecnologías de punta, pero sus paradigmas de cómo se piensan en la sociedad, es Jurásico, que no tiene mucho que ver con las ingenierías informáticas. Ahora, las ingenierías industriales de las cuales yo provengo, es una ingeniería que entra en el mundo del mercado, por lo tanto, entra a disfrutar el goce de lo que es el mercado. Yo soy muy crítica de la ingeniería haciéndola, pero no quiere decir que no me guste y que no me sienta, pero son espacios que uno dice, bueno, ¿cómo ahora? ¿Cómo los perturbamos para generar disrupción allá adentro? Si es que realmente queremos pensar en ingenieros e ingenieras distintos. Conscientes que, para nosotros, la ingeniería es cultura. O sea, si hay algo, y la tecnología, si hay algo más humano, es la tecnología. Es el resultado de una expresión de los seres humanos. Entonces, dar cuenta de eso y llevar eso a la verdadera enseñanza de la ingeniería, es yo creo que el desafío que tenemos, ¿no? Como ingenieros e ingenieras. ¿Está bien? ¿Me pasé? Eso es lo que habría dicho más o menos Claudio. Gracias. Bien. Buenos días. Yo, como miembro del grupo de estudios CTS, lo que me corresponde es agradecer a todas las instituciones y las personas que han colaborado, que han contribuido a que este evento salga adelante y particularmente a las que se encuentran aquí presentes en este momento, a las que renuevo el agradecimiento por crear este espacio en el que todos vamos a intercambiar nuestras ideas y nuestros deseos, quizá en cierto sentido. Por eso voy a intentar ser relativamente breve para permitir que esto sea realmente una mesa redonda y los propios y los propios que estamos en la mesa pero los que están también en la otra parte podamos dar cuando menos varios turnos de intervenciones y de contribuciones y de debate. Pasas, por favor. Lo que voy a contar va a estar basado en la brecha digital o las brechas digitales cuando todavía no eran brechas digitales y muy ceñido a mi propia experiencia personal. Por eso vamos a entrar en la prehistoria y en la prehistoria que es en parte también mi prehistoria. Yo en una vida anterior como se ha dicho era químico y durante la realización de mi tesis doctoral necesité echar mano de cálculos inicialmente los experimentales obteníamos datos y luego los representábamos en un papel milimetrado e intentábamos con una regla que una recta pasara por el mayor número de ellos pero esto evidentemente ya no era suficiente cuando aparecieron las primeras calculadoras de bolsillo que por cierto todavía en los años 1972-73 digo que eran accesibles que eran accesibles relativamente podían costar el equivalente quizá a la mitad del jornal mensual de un principiante y que hacían cosas simplemente como llegar hasta las raíces cuadradas o poco más. Por eso cuando yo necesité para mi tesis doctoral algunos cálculos más potentes lo que me planteé pues fue acceder a lo que entonces era el ordenador del Ministerio de Educación de hecho aquí en la Escuela de Ingeniería de Minas había un ordenador era un ordenador yo creo que era un IBM de la serie 1400 que funcionaba con memorias de ferrita y que tenía 4K y que funcionaba con tarjetas perforadas yo no sé si alguno de vosotros yo es que soy muy mayor conoce lo que fueron las tarjetas perforadas es una historia muy interesante muy curiosa que viene de los censos de los Estados Unidos de Hollerith en las últimas décadas del siglo XIX para tabular los censos etcétera y entonces fue cuando me inicié en la programación porque empecé a estudiar Fortran pero felizmente en esos mismos años cuando sin que tuviera necesidad todavía de ejecutar programas de ajuste de datos experimentales en estos ordenadores fue cuando aparecieron las primeras calculadoras programables la HP67 que está ahí esa era una calculadora que tenía 224 pasos de programa y el programa se podía almacenar en una tarjetita magnética que se pasaba por encima es eso que sobresale por la derecha y eso vino a solucionar parte de mis problemas en ese momento inmediatamente estaban pasando cosas estaban pasando muchas cosas en 1977 es cuando aparece el Apple II el primer ordenador que se comercializa a gran escala y aparecen también otros como los de Tandy TRS-80 o el PET de Commodore y otras versiones que fueron apareciendo posteriormente y en 1979 aunque esto posiblemente mucha gente hoy en día en la historia de la tecnología no lo tenga claro aparece una herramienta que va a cambiar radicalmente muchos ámbitos y es Visical la primera hoja de cálculo yo conocí Visical sobre un Apple II y quedé maravillado claro en su momento ya en los años 80 es cuando esta informática da un paso y aparece pues el Sinclar ZX81 que se había mencionado anteriormente y en 1981 también aparece el PC de IBM que iba a significar claramente también un paso o una revolución en cierto sentido en todo este ámbito pasa por favor es entonces en estos años entre 1981 podemos decir y 1985 cuando se plantea la entrada de los ordenadores en las escuelas en la enseñanza salen inicialmente por iniciativas particulares de docentes o de grupos de docentes porque esto todavía no está institucionalizado y una manera de entrar aparte de los centros de formación profesional donde sí había unas titulaciones de informática pero enfocadas desde luego al punto de vista estrictamente ingenieril vamos a llamarlo así ¿no? la manera de poder introducirlo dentro de los currícula de los bachilleres de entonces es a través de unas asignaturas que se denominaban EATP enseñanzas y actividades técnico-profesionales pero en las cuales la informática como tal no estaba registrada dentro del catálogo del ministerio pero bueno haciendo cierta presión etcétera se consiguió que entrara ahí ¿no? los soportes de que se disponía entonces pues eran los típicos ordenadores caseros que funcionaban grabando los datos en una cinta de casete y conectando como pantalla un televisor eran el ZX Spectrum el Dragon 32 el Oricatmos algunos otros de los cuales yo conozco o conocía conocía vamos a decirlo en pasado casi todos o bastantes y cuáles eran los objetivos que se planteaban desde estos colectivos de docentes para la introducción de la informática en las aulas un primer objetivo era el acercamiento de la tecnología a los alumnos o de los alumnos a este tipo de nueva tecnología y también de otros docentes de otros profesores el lema en el que nos movíamos era el de formar usuarios inteligentes creo que es un lema que todavía debería seguir funcionando y en parte está enlazado con lo que nos habían contado ayer nuestros profesores Miguel Ángel Quintanilla y Javier Echeverría y por otra parte también y entre otras cosas era convertir la necesidad en virtud utilizar la programación como una herramienta de formación intelectual para los estudiantes esto es una iniciativa que se había diluido había desaparecido pero que ahora ha renacido por ejemplo con iniciativas como la programación con Scratch en las escuelas etcétera etcétera lo que se podía hacer entonces en estos cursos los contenidos que se podían esta asignatura por cierto era únicamente de dos horas semanales en dos de los cursos del entonces bachillerato en segundo y en tercero del BUP del bachillerato unificado y polivalente pues era una introducción a la informática con una pequeña historia una teoría binario circuitos lógicos tablas de verdad un poco sobre la parte física algoritmos y programación y con eso era pues realmente como digo convertir la necesidad en virtud y hacer lo que se podía hacer de alguna manera será a partir de los años de la mitad de esta década cuando desde la administración educativa se toman iniciativas en este en este ámbito y es cuando en España surge el proyecto Atenea en Minerva en Portugal medios informáticos no en sino revisión ya no me acuerdo lo que son los otros el Atenea no era un anagrama el portugués sí hay que tenerlo en cuenta y que planteaba entonces ya desde una perspectiva institucional pero como proyecto 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 experimental en una fase piloto pues ir introduciendo la informática no ya la propia enseñanza en la informática sino la informática como una herramienta para la docencia ¿no? hay que tener en cuenta que uno de los mitos que se estaba planteando en ese momento era el de la EEO la enseñanza asistida por ordenador ¿no? el proyecto tenía que ser un proyecto de centro movido por un grupo de docentes del centro y la dotación era cinco ordenadores personales una impresora matricial y un paquete unos paquetes de software que básicamente consistían en varios lenguajes de programación el famoso BASIC el PASCAL que era un lenguaje estructurado que obligaba a estructurar la manera de programar el logo un logo que se planteaba entonces que podía aplicarse incluso en la educación básica los que estábamos entonces estábamos realmente fascinados por Seymour Papper o por Alas para la mente de Regini y un paquete integrado que era el Open Access y un lenguaje que se supone podía servir el PILAD para elaborar materiales docentes pero que yo no conocía a nadie que lo llegara a usar como tal y después pues fueron apareciendo algunas aplicaciones didácticas específicas en distintos temas en distintos ámbitos a partir de este momento pues es ya cuando pasados los tres años de la fase piloto con la si no recuerdo mal con la implicación a nivel del territorio nacional de cien centros etcétera es cuando ya se pasa cuando ya se pasa a la generalización de alguna manera se amplían las dotaciones se extienden más pero en el fondo se siguen unas pautas similares junto con esto seguían aquellos centros en los que todavía en los que estaba seguía jugándose también con la otra aprovechando los materiales de los proyectos del proyecto Atenea con las EATPs que en el mismo sentido que habíamos dicho antes y aquí esto entonces donde se plantea un problema y es el problema de la alfabetización informática ¿no? En el año 2001 yo me atreví a enmendarle la plana a Charles P. Snow con las dos culturas y se me ocurrió entonces plantear un artículo que se titula Las tres culturas y una más Las tres culturas porque en el propio texto de Snow de las dos culturas realmente lo que aparece yo creo que bastante de una manera bastante notoria es la existencia de tres culturas porque dentro de lo que él plantea como la cultura científica se vislumbra claramente y de hecho se puede constatar o se pudo constatar empíricamente que científicos e ingenieros funcionan de manera diferente y es más había una clara brecha entre ellos una clara separación de hecho en estos momentos todavía había muchos científicos que seguían diciendo yo lo que hago es ciencia básica yo lo que hago es ciencia pura yo no tengo contacto con la industria yo no me mancho las manos con esas cosas yo no tengo objetivos económicos etcétera etcétera ¿no? Pero en ese ámbito yo me planteaba la posibilidad de que apareciera una cuarta cultura que sería la cultura informática que de alguna manera lo que iba a servir era para poder establecer puentes o unificar cualquiera de estas tres o mejor dicho las tres entre sí acercando en la metodología y en la práctica y en la utilización todos estos tendiendo como digo puentes entre ellos ¿no? con la aparición y la introducción de la informática en todos en todos los ámbitos no sólo en el de la propia industria o en la enseñanza sino también en la en el conocimiento en la generación de conocimiento se produce entonces un desplazamiento estamos en no estamos en ella ¿no? el siguiente sí un desplazamiento del ámbito productivo al educativo inicialmente la formación en informática la formación en estas tecnologías era simplemente un problema de la industria un problema industrial empresarial ¿no? los ordenadores se utilizaban como herramientas dentro de la producción del control del cálculo en la industria pero ahora es un problema que se desplaza al sistema educativo y a la sociedad en general y este problema lleva asociado un segundo problema que es el de la formación de los formadores la formación de los de los docentes y como también ya se había apuntado en las sesiones del día anterior nos podemos encontrar con tres categorías ¿no? los optimistas entre los cuales es evidente que me situaría los adaptables y los pesimistas ¿no? que se puede ver también con otros calificativos como de activistas resignados o reluctantes que todavía se pueden detectar estas categorías entre los docentes y entre el público en general ¿no? pasa por favor la cuestión que se plantea entonces y que me planteaba yo ya en 2001 es si es necesaria la alfabetización informática el desarrollo de las máquinas como también había aparecido en las intervenciones de ayer facilita la interacción con el usuario hemos pasado de las pantallas en blanco y negro y la necesidad de introducir siempre las órdenes órdenes por el teclado no acciones la sustitución de las órdenes textuales por metáforas que se supone nos acercan o disminuyen la separación a través de esta interfaz entre el usuario y la tecnología las metáforas de las carpetas de las papeleras de los iconos que más o menos nos indican de manera intuitiva las funciones que se pueden ejercer con esta tecnología e incluso ahora mismo estamos alcanzando a punto de alcanzar el desideratum que es la interacción vocal pero como muy bien se había planteado ayer por la tarde ¿qué hay detrás de la interfaz? y este es uno de los problemas que aparentemente estaban fuera del horizonte pero que cuando y que se habían de alguna manera emborronado o escondido detrás del desarrollo de las interfaces pero que siguen ahí y siguen ahí también reluctantes en plan sentimental también quiero plantear una cita que para mí me resultó muy significativa y es esta la contribución de Auwen en 1995 introduciendo el término netizens que es una unión de net y ciudadanos y citizen y en este texto que es un texto fundamental pero que posiblemente actualmente no es muy conocido están ya planteados todos los problemas o prácticamente todos los problemas en este ámbito y finaliza con una declaración de los derechos de los ciudadanos de la red o de los netizens que muy brevemente se postulan aquí que deberíamos suscribir y que deberíamos hacer porque fueran efectivos y esto es el guante que arrojo ante el colectivo para que a continuación pues hablemos sobre ello y sobre otras cosas que han surgido aquí muchas gracias un espacio de preguntas gracias Gracias. Aquí hay, también hay que diferenciar de qué mundo empresarial estamos hablando. Porque si tú estás en países como los nuestros, que hay más industria extractiva, uno diría el mundo empresarial conspira con las ingenierías, por ejemplo, en no avanzar en tecnologías más limpias. En el caso de Chile, todo el percolado de la minería hacia abajo no es considerado contaminación, por ley. Por lo tanto, avanzar en ese tipo de desarrollos en ingeniería no tiene sentido. Y ahí hay una conspiración que está como frenando las tecnologías más limpias. Uno podría decir, dependiendo del sector industrial, en el mundo del plástico. O sea, apartamos que nosotros hemos perdido también mucha industria, con poca agregación de valor. Tenemos muy poquita agregación de valor. Somos países más de servicio y de extracción. Y nosotros somos también considerados medios como una granja. O sea, quiere decir, mucha agricultura dignificada. Pero ahí estamos hablando de una tecnología ya instalada, tradicional, donde se habla bien. O sea, se habla bien entre ellos. Cuando se instalan las nuevas competencias para ingenieros e ingenieras, donde estamos pensando en capacidades de trabajar en equipo, flexible, yo diría que ahí todavía no hay diálogo. No hay diálogo. O sea, ahí hay una brecha significativa. Sí. Sí. Gracias. Eso, yo participé de esas discusiones y cuando se licitó también con Platas del BIP trabajar en un proyecto formador de formadores de facultades de ingeniería, y yo diría que se instrumentalizó porque empiezan a ser contenidos muy encapsulados y son contenidos que llegan y desembarcan en las mallas, pero no logran generar transformaciones reales. O sea, el tema de la transformación de la práctica a través de la incorporación de un contenido específico en una malla, donde a través de la malla te introducen otras cosas, es difícil. O sea, yo hoy día dudo si una experiencia piloto en un primer semestre sirve de algo, en términos de poder efectivamente cambiar. Porque están los chicos, en general las ingenierías tienen dos a tres años de matemática, ciencia básica, y después tienen de dos a tres años de ciencia aplicada. Pero en esos dos a tres años ya los formamos lo suficiente, donde un curso de ciencias sociales, un curso de humanidades poco aporta. Porque ir a poco aporta también, no sé si allá usan un término muy peyorativo los estudiantes, y dicen esas son asignaturas chaya, o sea, que no sirven de nada. Entonces ahí, y pasan a ser como para pasar el rato. Entonces tú dices, claro, son necesarias, sí. Están bien colocadas, sí. ¿Han generado impacto? No. Porque siguen siendo como, lo miran, ¿no? Y lo miran muy peyorativamente. Porque el académico de ingeniería lo mira muy peyorativamente. Actualmente, en la universidad de la universidad de Madrid, en el que hay un formulario, sea lo cual, implica abrir un poco la cabeza, que es complementar otro ámbito, y tienen recursos con estudiantes en la universidad. Yo me atrevería a decir que aquí hay una cosa, son los estudiantes que son maravillosos y ellos están refrescando las facultades y están dispuestos a todo. Y otra cosa, somos los académicos de ingeniería. Y ahí el formador de formadores va más allá de enseñarnos nuevas metodologías. Es otra problemática que tendría que ser abordada desde otra óptica. O sea, si no fuese por los estudiantes, las facultades de ingeniería no se refrescan. Y somos las propias comunidades de los profesores y profesoras de ingeniería los que nos estamos resistiendo, a pesar de los alumnos que te exigen otro tipo de prácticas. Ellos no tienen ningún problema en formar equipos entre... O sea, hablar en ingeniería que se mezcle un químico con un mecánico y un informático ya es raro, pero ellos sí lo hacen. Y lo que se ha hecho, por ejemplo, por lo menos en varias universidades allá, de hacer proyectos donde tienen que venir chicos de distintos departamentos de ingeniería. Pero no profesores. Chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo le dirían el impacto? ¿Cómo le dirían el impacto de esta transformación? Te voy a dar un ejemplo. Nosotros logramos poner la asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad en Ingeniería por 10 años. Y eso formó ingenieros e ingenieras distintos. Un ejemplo de ello, algunos la conocen, es a Gloria Baigorrotei, que ella es un ejemplo de ese impacto. De cuando tú logras generar cambios en la formación, hay una comprensión de la ingeniería distinta. Pero eso fue visto como una amenaza, eso se eliminó, por lo menos en mi universidad. Porque ¿qué es lo que fue pasando? Empezaron a aparecer ingenieros raros. Entonces, lo raro se elimina. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestra exposición. Me ha encantado escuchar vosotros. Yo quería hacer una propuesta de investigación. Yo creo que la relación entre ingeniería y ciudadanía es una fundamental que estábica de vuestra experiencia. Yo contacto con lo que has dicho... Claudio. Claudio. La visión del ingeniero no agarro, en el estándar, que es la visión del ingeniero, en falta de los que la gente. El ingeniero es un poquito en una expresión. El ingeniero es la gente que forma para tener el uso de firma. Es decir, de que visaba los proyectos que se debería aprobar el gobierno. Los estudiantes en España, ahora no necesitaría el bajo. Pero hasta hace poco, cuando se casaban, se ponían de un licondo. Se ponían de un licondo. Se ponían de las escuelas, porque se ponían de las 9 de acá. Y seguían usando el licondo. Ahora ya... Pero a lo que voy... El ingeniero era el que tenía la reserva de derechos. Gracias. 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 Para hacer un pequeño comentario, yo diría que en la Facultad de Ingeniería estamos frente a una cosa como un temor que nos paraliza al momento de qué sacar de las mallas y qué incorporar a las mallas, porque al sacar viene ese temor de perder esto que ha sido nuestro, esto raro que es ser ingeniero o ingeniera. Entonces, es algo que no lo tenemos resuelto, porque además el uniforme ya lo llevas tan cómodo que ya no lo ves. Entonces, eso pasa ahí. Y otra cosa que pasa que, por lo menos en ciertas latitudes, las diferencias de las infraestructuras para el desarrollo de tecnología es muy dramática. Entonces, estamos muy a contrapelo en términos de poder estar en espacios frescos para generar innovación. Son espacios muy antiguos en algunos espacios. No todo está de punta. Si no hay más preguntas, cerramos aquí y vamos a una pausa café y volvemos en 10 minutos. 15 minutos. Gracias.